¿En qué vamos a pensar en esta vida si no en lo más bello? Cuando veáis, amigos de Fernando, estas imágenes, que sepáis que estamos en lo más alto del continente llamado Oceanía. ¡Muy bien, Fernando! ¡Bienvenido, campeón! Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la expedición, Oceanía? Una pasada. Es la experiencia más béstia que he tenido. Hemos grabado muchas películas y espero que os gusteis las imágenes y el montaje que hacemos. Aquí tengo la familia, la mi hermana, la madre, el padre. Los meus inicios a la alpinismo hace más o menos unos 20 años. Es decir, que el primer cim que voy a subir es el Puigmal, que es muy típico aquí en Cataluña. Entonces, como muchas cosas en la vida, todo es un poco más, una progresión. Y en esto de la montaña, comenceis a pujar cims y voles pujar más altos. Y, justamente, este viaje que hice aquí a la isla de Papua Nueva Guinea, que es para subir a la pirámide de Cáceres, es porque este cim está en lo que es conocido en el mundo del alpinismo como las Seven Sandwiches, que son los siete cims. Es pujar los cims más altos de los siete continentes, justamente este de Papua Nueva Guinea, de la pirámide de Cáceres, es el cim más alto del océano. De poco a poco, ves que se va apropando la data, vas comprando los billetes de avión, y has contactado con la agencia, y hay más información en la montaña que has bajado por internet, normalmente. Este pico se encuentra situado en la isla de Papua Nueva Guinea, y para acceder a esta isla, has de hacer unos cuantos voltios en avión. Yo he salido desde Barcelona hasta Singapur, que van frescar, de Singapur a Bali, y de Bali a la isla, la capital que es Tímica. Allá casi vamos a estar dos días volando, y desde Tímica todavía has de agafar una avióneta, que porta hasta casi mitad de la selva, a un poblado que se llama Sugapa. Desde Sugapa es donde comienza el trekking, que son cinco días de aproximación por la selva, donde comienzas a caminar hasta los pies de la montaña. El cambio que te encuentras entre las personas de allí, con las personas de aquí es una pasada, es bestial, es impresionante, ¿no?, porque, bueno, aquí normalmente estás acostumado a esta vida, y cuando ves allá que la gente va medio despullada, va sin sabates, también portando aquella carbasa en el penis, pues es muy bestial, muy impresionante, ¿no? Hola, hoy es el primer día de la selva, y no ha plogado, pero hace mucha calor y estamos jugando bastante, porque hace una humildad muy grande. Y aquí tenemos a los Danis, que son unos personajes muy típicos. Es que hasta que no estás allá no te puedes creer ni imaginar que eso es realmente así, ¿no? Aquí hay gente que vive como hace diez y diez de años, ¿no? Aquí hay gente que vive como hace diez y diez de años. Aquí hay gente que vive en la escena del viento. ¡Puedes ver qué! ¡Puedes ver qué! Pero no te necesitan, ¿no? ¡Gracias! Pero no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Por qué! Los portelladores son de la tribu Moni y en esta expedición portaban 42. Esta gente es una pasada porque es que van descalzos, van sin cap tipo de botas ni de calçat y van caminando sobre, damunt del fang, damunt de l'alba, damunt de troncs, y tú que vas allá en las botas que casi te fas mal los peus, ellos van caminando descalzos y van tener unos peus que son impresionantes y sembra que tienen unas horas sobre los peus. Este es mi peus y este es el peus del Marcos, el mi dedo gros es como su dedo, ay, su dedo pequeño. Y entonces ellos, en vez de dormir como nosotros, teníamos un sac de dormir en una tienda, lo que hacían es montar, bueno, teníamos una estructura de fusta, en unos palos, que era la estructura de la tienda, lo colocaban en una lona de plástico y allá dormían dentro, lo hacían dos otras fogatas y ya está. La aproximación de hasta el campo base es de unos 5 días por medio de la selva. La selva se hace muy duro porque hay mucha humildad, mucha fang, siempre está haciendo los peus mullados, los peus dentro de la agua, los peus tapizan fang, la humildad también hace que no tengas la sensación de beber agua y luego te deshidratas más, hace mucha calor y el típico clima es que al medio día plue. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, por diablo! Cuando ya hay flujo, ya hay flujo, y cuando no hay flujo, ya hay flujo, y hay flujo, y hay flujo y flujo, esto es lo más duro, es la aproximación hasta la base del 5. ¡Buen día! Esta gente es increíblemente fuerte. ¿Qué sabe vosotros? Sin ningún tipo de sabates. Además, este es mi puenteador. A ver, porta mi patate. Y va. Y va tapizando. ¡Vamos! Hoy es el cinquer día de expedición. Como siempre tenemos un poco de fang, en la mitad de fang. Bueno, la parte positiva queda muy muy buena. Como siempre, está plena de nubos. Y ya va a dormir a los campos. Después de caminar estos 5 días por la selva, ya nos encontramos en el Camp Base. Este Camp Base es diferente al que puedes encontrar, un Camp Base más conocido, como el de la Himalaya o la Concagua, que hay muchas más tendas, muchas más expediciones. El lugar es bastante bonito, como dos o tres y algunas, de color blau turquesa preciosa, impresionante, muy bonito. Y poco más, un Camp Base una mica solidaria. El día del ataque de cinta agafa una mica de nerviosos, porque dices, por tanto tiempo, portas un año preparando la expedición y dices, ahora no puedo fallar. Es como el partido, es como una final, que dices, ahora estoy aquí, porque tienes muy pocas opciones, muy pocas días para hacer cim. Y dices, he estado un año para estar aquí y ahora que estoy aquí no puedo fallar. Y si no lo hago demá cim, me tengo que tomar una cara sin ser cim. Pero bueno, lo importante es volver a la montaña. Pero bueno, me dices, ah, que demá va a chasim y te agafa ahí, como os digo, el estrés bueno. La jornada d'atac al cim ens vam llevar sobre la cim de la matinada. M'ha esmolzado una mica. Em vaig a bigar molt, porque pensaba que faría más fred en el principio. Es un 4.000, el Camp Base está en 4.000, 4.200. El que pasa que, como la montaña está en el Equador, pues, fa más calor que... Yo, al principio, bastante duro. De poco a poco. Y bueno, al principio, me iba a acostar bastante dentro. Incluso, al principio, vamos caminar. Me dejé que el dormir, pues, tienes la musculatura que, bueno, el cos no está preparado para caminar. Y va a acostar una mica. Y entonces, ya vamos a aproparnos lo que es propiamente, cap a la pared, ¿no? Que ya hay unas cordas fixes, que fijas un sabadell, el llumen, y ya comences a pujar, ¿no? Y también me va a acostar mucho, sobre todo, porque he ido muy abrigado. Muy abrigado. Y al ir muy abrigado, pues, el cos suena mucho y no... No transpira, ¿no? Como si diguéssim, y eso es nota cuando haces un esfuerzo físico. Y ya esta es la caigula, con un esfuerzo que también se puede poder llegar a la pared, chten nuestras mujeres. Y aquí está con un esfuerzo que es una pared mayor. Una cosa importante. Es muy interesante. Hay un paso compromiso, que es la teoría. de que tenemos bien atentamente por eso está en la granita ¿ve Paco o qué? muy bien y como se dice el 7 está trabajando el 7 día el 7 día se va a fer sin 7 días de la humanidad gracias gracias a todos me ha gustado mucho este cop todo va a subir ¿en qué vamos a pensar en esta vida si no en lo más bello? cuando veáis amigos de Fernando estas imágenes que sepáis que estamos en lo más alto del continente llamado Oceanía mirad dónde está Fernando dónde se ha encaramado mirad 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 vamos a ver si se ve a ver si se ve un poquito el glaciar desde la cima desde el sostenido de Oceanía el mejor país del mundo Cataluña y el mejor del mundo del Barça Copa, Lliga y Champions con el momento del Barça el gran hombre este es el mejor del gran hombre ¡Gracias por eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo has conseguido. Ya lo tenemos aquí a casa de Pia Mire. Hola mamá. ¿Cómo estamos? Yo bien, una mica mullado. Aquí plou mucho. Ya está. Sí mira, ahí van pujar, bueno dos y hoy han pujat dos más, bueno y más gente de los que veníamos nosotros, ¿vale? De los que, bueno, vas conéxer el aeroport. Y bueno, y poc más. Ahora tardaremos unos cuatro días un otro cop a tornar, como si diguéssim, a agafar una avioneta. ¿Esteu todos bien vosotros? ¡Venga! Adiós ya, una abraçada. Adiós, adiós, adiós. 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 En una expedición, el 80 o el 90% del éxito es las ganas que tienes tú, la ilusión en la montaña es muy importante la parte psicológica, porque hay momentos muy duros y en aquellos momentos es cuando has de hacer servir el cap más que el físico, porque cuando estás patrullo fred o gana o mil situaciones difíciles, el físico está muy bien, pero si no aguantes de cap te donarías mucha vuelta, el primer día ya te donarías mucha vuelta. El alpinismo es como una filosofía de vida, la montaña es la mi vida y la mi vida es la montaña. Siempre que puc surto de aquí de Badalona o aquí a los Pirineos o hago una escaparada más larga hasta los altos y si no ya aprovecho las mis vacaciones para hacer una expedición. La montaña me ha omplido mucho porque siempre que vuelvo a conseguir una paz espiritual, porque es súper tranquilo gasto toda esta energía negativa que portamos a veces dentro de la vida así en la ciudad. Manca una mica de oxígeno, pero los pulmones se amplin de energía positiva. Sonido del álbum de Noticias where buscamos una crisis accesible Una vez que he vuelto a una expedición, me gusta venir aquí a las platjas de Badalona a caminar. Tienes al costado el mar y eso te da una cierta tranquilidad y paz. Normalmente en la montaña siempre tienes esta atención de este peligro que siempre te puedes encontrar. Gracias por ver el video.